Caliwarma es un programa que ya tiene una acreditación internacional, ISO 9001, en sus procesos. Está brindando este servicio a 3.5, aproximadamente 3.5 millones de niños y niñas a nivel nacional. En sitios de pobreza extrema y selva, en primaria y secundaria. Y en las otras zonas es pobreza, perdón, primaria. Entonces, ya este programa se entregó, ya está funcionando. Esto no tiene retroceso, como CUNAMAS, como TAMBO, BK18, Pacu Guiña, Pension 65, no tienen retroceso. Entonces hay que rechazar cualquier presión que quieran hacer para crear incertidumbre, miedo, presionar con el tema de los programas a la población que requiere de estos programas. Entonces, nosotros hemos cuidado de estos programas y hemos rechazado cualquier partidarización del programa, a fin de que esto se mantenga bien. Y este es uno de los legados que deja el gobierno nacionalista, que deja para que la siguiente gestión lo fortalezca y lo amplíe. En el caso de Jalí Warma, debiéramos ampliarlo, la siguiente gestión, a secundaria, para completar ya todo colegio. Entonces, ¿cuánto estamos invirtiendo en Jalí Warma en presupuestos? En cuatro mil doscientos millones anuales. Mil doscientos millones. Entonces, el presupuesto para la siguiente gestión, el compromiso, es subir el presupuesto de Jalí Warma a dos mil millones aproximadamente, para cubrir prácticamente todos los colegios públicos en primaria y secundaria. Defender y las autoridades también, tenemos que defender nuestra política social, nuestros programas sociales, como también tenemos que defender la reforma educativa que hemos venido haciendo, que nos ha permitido mejorar infraestructura, construir colegios, en zonas donde normalmente no había gestión para construir colegios, darles el presupuesto de mantenimiento a las escuelas. Cuando llegamos a gobierno, nos dimos con la sorpresa que los colegios no tenían presupuesto para mantenimiento. Entonces, obviamente, una infraestructura que no la mantienes, se deteriora rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Esta calidad de alimentación es la que reciben los niños en el Perú. Y no importa si van a un colegio público o un colegio privado, los niños que van a un colegio público tienen que recibir la mejor atención, la mejor sanidad, el mejor servicio. Y ese es el reto, como hoy día, hoy día, y es una realidad en nuestros países. Así como pueden saludar el incentivo aquí, en Pachitea, en Panao, también en Pachitea, en Panao. Así que, a trabajar juntos. Gracias. Estos son programas para ciudadanos. No es un programa para pobres, ¿no? Es un programa para ciudadanos. Esto es lo que uno puede comer en su casa, ¿no? Esto es lo que uno come, una comida de ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros no estamos dando limón a migaja. Lo que estamos dando es algo para ciudadanos con dignidad. Porque ellos lo ven como si fueran nuestros hijos, ¿no? Yo quiero agradecer al señor presidente Ollanta Humala. Así, y me honro, ¿no?, en tomar la palabra el día de hoy, y en forma presencial, ahí presente. Le doy mi agradecimiento por parte de toda la institución, a nombre de todos los niños de Panao, no por ese programa tan bueno que en realidad han sido los gestores. Y yo pienso, como dice el presidente, que esto tiene que continuar, ¿no? Que tiene que continuar, pero va a quedar en nosotros ese recuerdo de que ha visitado la institución educativa inicial 034 de Panao, Alma Mater, ya vamos a cumplir 50 años de creación el día 24 de abril y, por lo tanto, somos pues Alma Mater de tantos niñitos que han salido de acá. Y muchísimas gracias, señor presidente. Y que no sea la primera ni la última que nos visite. Esperamos su visita. Tiene las puertas abiertas, también el corazón abierto de todos los niños. Y nunca nos olvidaremos de este gran momento que estamos compartiendo la mesa y estamos compartiendo la comida. Siempre he dicho y siempre le veo de su gran honestidad, de su gran capacidad. Y a nombre de todos los niños, nuevamente, a nombre de todos los padres de familia y de la plana de siempre, que cada uno están en sus aulas. Muchísimas gracias por la visita y muchas gracias también por el programa. Gracias, señor presidente. En realidad somos un equipo. Somos un equipo con el gobierno, pero para todos también con Nadine, que venimos trabajando esta política social desde un inicio. Cuando todavía estábamos haciendo la construcción de nuestro plan de gobierno, etcétera, ya veíamos estos programas que era lo que faltaba en el país. Porque lo hemos recorrido y hemos visto cómo estaba la situación de los colegios, particularmente en el área rural.